La primera reunión presencial del año que hemos llevado delante del Consejo Federal de Trabajo donde se reúnen las 24 jurisdicciones provinciales junto con el Ministerio de Trabajo Nacional. En esta oportunidad se analizó la situación económica del país en cuanto a lo que hace a materia laboral, los índices alentadores que nos están dando, el flagelo de la inflación que es preocupante y que está generando algunos tropiezos o retardo en cuanto al desarrollo de la actividad económica tanto en el comercio minorista como en el sector industrial, pero que sin lugar a dudas las herramientas que deben darse dentro del Consejo Federal de Trabajo tienen que apuntar a aquellos desocupados que hoy están buscando ese trabajo. Hay dos franjas etarias muy concentradas donde está la desocupación. Uno es la que va de los 18 a los 29 años, en aquellos jóvenes que por primera vez buscan empleo, en aquellos que lo han perdido y tienen carga familiar y que deben necesariamente volver a reinsertarse en el mercado laboral y la franja etaria preocupante que es de los de 50 años a 64 que han perdido previo a la pandemia la posibilidad laboral, no se han podido recertar por distintas patologías médicas y por distintas situaciones de no movimiento de la actividad económica. Y bueno, el Consejo Federal ha analizado estas situaciones y está buscando herramientas que ya en una de ellas ha sido la presentación tiempo atrás en la provincia y el programa Fomentar para atacar definitivamente y en profundidad ante el flagelo de la inflación y la desocupación, estas herramientas que podemos posibilitarle a los que están desocupados hoy, en el país y específicamente en la Tierra del Fuego. ¿Cómo está Tierra del Fuego con relación al resto del país? Bueno, nosotros estamos muy bien. El país no está muy bien, pero viene en una rueda de positivismo total, más allá de que las situaciones que se vienen generando con el tema de inflación, la salida de la pospandemia también, ha habido un plan de vacunación que ha sido, yo no digo exitoso, pero sí positivo, a los hechos hay que remitirse, hoy podemos estar escuchando casos de contagio, pero que están subsanados, que no tienen importancia o interés por cuanto el plan de vacunación ha sido importante en la provincia y eso ha resguardado la salud de todos los fueguinos, y en ese aspecto nosotros estamos teniendo un 4,6% de desocupación, uno de los índices más importantes de los últimos años, aunque no es de nuestro agrado, indica que hacia futuro podemos ir mejorándolo y que con la flexibilización de las restricciones sanitarias que estamos teniendo ha vuelto el turismo, tanto nacional como extranjero, y está volviendo toda la actividad económica del comercio minorista, que fue el más asustado por la pandemia, entonces eso nos da la esperanza y la expectativa que esto va a mejorar. Obviamente, como responsables en lo que es la generación de las herramientas laborales para los desocupados, esta cartera ministerial junto con todas del país está enfocada en la búsqueda de programas de entrenamiento laboral, programas de reincorporación laboral, para que el desocupado una vez tenida la oferta laboral pueda reinsertarse con mejor predisposición. ¡Gracias!